... Muy bien, estamos llegando casi a las 2 y 20 de la tarde. Está con nosotros el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Maxi? Bien, muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, con un nuevo Jefe de Policía, que si bien está en comisión... ¿Para qué sirve este sistema de... para tener más respaldo político? Porque si los senadores y diputados dicen, no, no nos gusta este Jefe, ¿ustedes lo cambian? Lo vamos a evaluar, por supuesto, en función de lo que nos planteen. Sí, de cuáles pueden llegar a ser las objeciones. Claro, y lo saben. Nosotros... A ver, el gobernador de la provincia de Santa Fe en campaña planteó que iba a autolimitarse la designación del Jefe de Policía de Provincia. Entendemos que es una medida importante, porque tiene que por lo menos tener una mirada de los representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe. Se envía el pliego, que no es un pliego, sino los antecedentes de quien proponemos a la comisión de acuerdo, y se le da 10 días para que se expida o no. Bien. Por supuesto que no es vinculante, pero indudablemente uno si quiere escuchar va... Sí, si van a llamar a la Asamblea Legislativa y te dicen 60 tipos que no, se dio una necedad avanzar. No, exactamente. Es buscar consenso sobre un nombramiento de estas características. Replazando a Grau, que fue el que había dejado el gobierno de Bonfatti pocas semanas antes de irse, en una transición. ¿Por qué se va a Grau y quién es el que llega? Llega, sí, por supuesto... Sí, se cuenta con el apoyo y el respaldo. Es positiva la mirada de la legislatura. Llega el comisario general Luis Brucci, una persona que hoy está dirigiendo la policía de investigaciones, esta nueva policía que tenemos a la provincia de Santa Fe, fundamentalmente para darle un nuevo dinamismo, entendiendo que la gestión de Grau fue una gestión buena, que tuvo muchos avances en el último tiempo, pero que esperamos un nuevo dinamismo y un nuevo impulso para la policía santafesina. Bien. Esto se va a conocer en días nada más, la ratificación que presumo yo puede darse. Bueno, en estas últimas horas en Rosario, desde hace mucho tiempo, Rosario es un lugar especialmente atendido y conflictivo. Bueno, y vos lo sabés, no solo por ser ministro, sino por haber sido diputado antes, que es lo que finalmente, digamos, como desenlace tuvo tu llegada al Ejecutivo. Se han dado algunos hechos tremendos, como tener que evitar los recreos. Primero fue la escuela de Grandoli Gutiérrez, allá en la Kennedy, donde se escuchaban los tibes, las maestras, con una razonabilidad absoluta, y que los chicos se quedan en el salón, que acá hay cemento y no salen. Después pasó hace poquito lo de la cancha, anteayer. Anteayer. Lo de la cancha allá en la zona norte. Y ayer, lo de Cabin, nueve al mediodía. En todos los casos, balas cruzadas entre bandas y grupos, con chiquitos en el medio, complicados. Uno de ellos se le fracturó una pierna por un balazo. El padre de ese chiquito es policía de acción táctica, y sale de espalda en las cámaras contando que él sabe quiénes son. Porque todos saben quiénes son. Ahora, ¿ustedes no saben quiénes son? Sí, sabe, se actúa, se llevan adelante las investigaciones, se los mete preso, y muchas veces están en libertad quiénes son. Si querés, puntualizamos los tres episodios. Vamos al de ayer, Cabin 9. Hace 20 días atrás, con 250 hombres, desembarcamos. Yo estuve conduciendo el operativo policial. Se hicieron 26 sellanamientos, 13 detenciones. Algunos de esos personajes detenidos, que son personajes violentos, que también habían herido, si usted recuerda, a una nenita de un balazo en la cara. Bueno, ese es el otro dato, ¿no? Días antes. Hay 15 chicos baleados en el último año, en episodios de esta naturaleza, uno muerto, pero 15 pibes en fuego cruzado entre bandas. Y nosotros desembarcamos, se golpeó fuertemente a la estructura de los cuatreros y de los stilfer, de esa localidad, y hoy parece recrudecer, tal vez ser los más jóvenes pertenecientes a esos grupos sociales, en algunos casos bandas y en algunos casos grupos de socialización, porque tienen que ver con el vínculo con el crimen, en algunos casos, y en algunos casos no. Tienen que ver con antagonismo y con violencia, con violencia cultural fundamentalmente, que nos preocupa la violencia cultural y nos preocupa la cantidad de armas que hay en poder de civiles. ¿Vos sabés que llega un punto, Pujaro, en el que uno no sabe qué es peor? Si que no sepan quiénes son, o que sepan y siga pasando. Es decir, hay un nivel de responsabilidad de la policía y del Ministerio de Seguridad, que es decir, bueno, fue este, este y este, son estos, hacemos el allanamiento y van en cana. Y van presos. Pero no van presos a veces. Van presos, se los llevan a la seccional. Sí, pero a veces no... ¿Y el fiscal qué hace? ¿Y el juez qué hace? Porque el tema de la libertad y la salida de condicional, y no vengamos con esta historia, el derecho es por sí garantista, si no, no es derecho. Es una tautología hablar bien. No es una obligación del juez, es discrecional. El juez tiene la facultad de ver que si hay un tipo que está preso y mejoró su conducta, dejarlo salir. Pero no es inevitable. Exacto, ese es el punto que tenemos que discutir en la provincia de Santa Fe. ¿Qué discuten con los jueces? ¿Qué dice la Corte? Yo conozco gente allí que pueda hacer nombres propios, que me parecen razonables, experimentados, honorables. ¿Y qué pasa? Mira, ¿sabes cuántas reincidencias tuvimos en los últimos dos años con el nuevo código? 926 reincidencias en la ciudad de Rosario. ¿Cuántas? 926, quiere decir personas que cometieron más de un delito penal en el último tiempo. O sea que hay mil cosas que pasaron en la ciudad, hechas por tipo, que podían tranquilamente haber estado presos. Sí, y otro dato, hace unos días nosotros con el sistema de cámaras de seguridad, dábamos la incidencia en 9-11, se grababan imágenes como una persona estaba cometiendo un robo calificado. Cuando llega a la justicia era la tercera vez en 15 días que cometía el mismo tipo de robos y estaba en libertad. Yo sé que vos tenés una responsabilidad política, una experiencia, una trayectoria, tenés que hacer equilibrio, es todo el conflicto de poderes, pero mientras no se peleen ustedes con la justicia, se van a pelear las bandas y van a morir inocentes. Y no se preocupan. Es decir, hay un punto en el que o vos, o vos y el gobernador y el procurador se tienen que sentar con los de la corte, con la Cámara Federal, los federales y los provinciales, y decir, muchachos, basta, basta. Basta. ¿A dónde está el fiscal? ¿A dónde están los investigadores? ¿Quiénes son los jueces que firman las salidas condicionales? ¿Quiénes son los que vengan que los reincidentes estén otra vez en la cárcel? Mirá, cuando... Mi primer medida como Ministro de Seguridad fue separar de la fuerza a un policía que tenía, que había sido encontrado con cocaína en el norte de la República Argentina. Cuando la policía trabaja mal, nosotros separamos y destituimos a los malos policías. Yo debo llevar récord en el tiempo que estoy en el Ministerio de Seguridad. De destituciones y exoneraciones de policías. Ahora, ¿cómo responde la policía? Porque me da la sensación que ahí no son casos aislados. Vos podrás decir, hay buenos policías y malos policías, pero hay una cuestión estructural de corrupción policial en la provincia de Santa Fe, que ha hecho que en su momento un jefe policial vaya preso y siga preso, y que haya una investigación de enriquecimiento ilícito de muchos comisarios y altos mandos, y esa cuestión de la falta de ejemplaridad para abajo hace estragos. Claro, golpea. Pero vemos un cambio de actitud a la policía de la provincia de Santa Fe, una mayor proactividad. No decimos que estamos bien, falta muchísimo, pero que se avanza, que hay algunos pasos. Hay una reforma policial en marcha en nuestra provincia que estamos llevando adelante con una clara conducción política. Pero la labor y la tarea policial tiene un límite, que es entregarle a la persona imputada de un delito a la justicia, con los elementos probatorios para que pueda quedar preso. Pero cuando hay una mirada un poco laxa, a veces de la justicia, y a una persona le dan beneficios que tal vez, como albertengo, que no volvió de una salida transitoria. O hace dos días en la ciudad de Santa Fe, un familiar de los que habían sido muertos el fin de semana, le dieron una salida transitoria y la policía lo encuentra con una escopeta recortada, entendiendo que iba a buscar venganza por sus familiares. O la mujer que hace dos días le dieron... Entonces, la discusión es profunda, la labor policial tiene un límite. Nosotros tenemos mucho para mejorar y no decimos que no. Pero tenemos el límite que nos pone la propia realidad. Después la justicia tiene que hacer su parte. ¿Cuál sería la figura, digamos, en paralelo con tu cargo y tu función y responsabilidad en el ámbito judicial? Es decir, la corte y el presidente de la corte serían el equivalente del gobernador Lipschitz. Digo, para que la próxima visita tuya acá sea, en otro sillón ahí al costado, con el ministro de justicia, pero es el ejecutivo. Sí, el ministro de justicia acompaña. Con un camarista, con el procurador. Es decir, ¿quién es al que hay que decirle, amigo... No, son amigos míos, ¿no? Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Hasta cuándo? Mirá, algo que hizo el gobernador Miguel Lipschitz y fue el primer decreto que firmó fue la Junta de Seguridad Provincial convocando a los tres poderes del Estado Provincial, a los representantes de la legislatura provincial de diferentes bloques. Ni siquiera tiene que ver con la representación legislativa, porque está la izquierda que tiene... Para discutir políticas públicas de seguridad, es el ámbito. No quiero hacerla de Perón, vos querés hacer algo que no... Que se estanque, hace una comisión, decía Perón, ¿no? Yo creo que esto es más el ministro de justicia, el jefe de los fiscales, o el presidente del colegio magistrado, y decir, muchachos, si hay un tipo, y hay uno que es Sandoval, creo que es el apellido, que tiene cuántas causas. Bueno, Sandoval, yo felicitaría a los abogados de Sandoval. Bueno, sí, yo lo contrataría si no tuviera problema, pero no es la cuestión. Porque tiene varias. Sí. Bueno. Y como él otros tantos. Hoy por hoy está... Y digo hoy porque figura en la última causa de la que estamos hablando, ¿no? Se presume que él es perteneciente a uno de los grupos que, de hecho, uno de los ayuntamientos es una persona... Bueno, eso está publicado en todos los medios. Sí. No es que se me ocurrió a mí. Ahora digo, como en otros casos, decir, bueno, hay leyes, están las leyes, y no son las que corresponden, habrá que modificarlas, pero con las que hay, alcanzaría, si la aplicación de los jueces fuera la que se debe hacer. Por supuesto. Y digo porque no es cargarle la romana únicamente a la policía, yo creo que hay un altísimo nivel de responsabilidad en el delito, más que en el combate del delito, por parte de la policía. Punto. Aparte. Pero los jueces. Porque además después no hay más nada. Ese es el último bastión. Ese es el reaseguro. Un juez. Que es el que establece. Me parece que es urgente, además de cambiar de jefe de policía, como ya lo cambiaste, darle más armas, más equipamiento, más educación, mejores remuneraciones, darle un impulso a la relación ejecutivo y poder judicial para que esto cambie. Sí, también nosotros podemos seguir, continuar con el esfuerzo que estamos haciendo, de equipar, de formar, de reentrenar a las fuerzas policiales, como lo estamos haciendo, de aumentarle su remuneración, como lo hicimos en la provincia de Santa Fe, pero el límite es ese. Ahora, ¿no se ve más gendarmería, Puyano? No se ve más. Ahora vamos a tener desde la semana que viene. ¿Qué es ahora? La hora. ¿La semana que viene? El lunes. Sí. Nosotros acordamos con la Ministra de Seguridad de la Nación el comando unificado en la provincia de Santa Fe, que centralmente va a ser el comandante general Omar Pereira, nuestro secretario de Seguridad, y Darío Orequieta, el subsecretario de Seguridad de la Nación, quien coordinen las operaciones tácticas que lleva adelante en el territorio santafesino la Fuerza Federal. Porque más allá de que es el pasado, y que parece que ocurrió hace un siglo, fue hace poquito nada más, hace dos años, un 8 de abril, que llegaron y parecía la entrada de las tropas aliadas en el Arco del Triunfo. La gente salía y aplaudía a los gendarmes. Yo digo, esto no lo puedo estar viendo, lo estábamos viendo. ¿Por qué? Porque se generó un estado de tranquilidad a partir de ver el patrullaje, la presencia, incluso la actitud y la predisposición, que duró lo que duró la campaña, un poquito más. Y ahora, en los primeros tramos del gobierno nacional, y de ustedes también, hubo una suerte de efervescencia, pero ya está, bajó, se apagaron las luces, se fueron las cámaras, no están los gendarmes. Nosotros esperamos que los gendarmes tengan una actitud proactiva también en la provincia de Santa Fe, y poder, con esta conducción unificada de las tropas federales a la provincia de Santa Fe, poder tener mayor presencia de ellos. No obstante, se hicieron esfuerzos importantísimos por parte del gobierno provincial para tener la presencia que esperábamos de la policía de la provincia de Santa Fe. No alcanza, tal vez no llegamos a lo que queremos, pero hemos avanzado. Bien. Ahora hay un resto de dinero que no se eroga más. Sí. Son como 60 millones de pesos. Era más, terminó. 65, 70 millones. Sí, como casi 90 millones en un año. Bueno. Que le pagó el Estado provincial a las fuerzas federales para que estén en la provincia de Santa Fe. Bueno. Eso es un oxígeno extra. Sí, que lo vamos a volcar en capacitación a nuestra policía. Bien. Bien. Uno sabe que nada importante ni serio se hace un día para el otro. El tema es estrazar el vector, ¿no? Saber que caminamos en la dirección correcta. ¿Vos estás convencido que se está haciendo lo que debe hacerse? Si no, te iría, me imagino. Si no, te lo dejas el gobernador o las limitaciones son... Pablo, nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo por reformar la policía de la provincia de Santa Fe. ¿Qué puede hacerse? Y estamos yendo por buen camino. Centralmente nosotros planificamos en función de la unificación de la construcción de datos a la provincia de Santa Fe. Sabiendo qué sucede en cada punto del territorio santafesino. Llevamos adelante las órdenes operativas que consensuamos con la jefatura de policía de provincia. Y llevamos un control de la policía a través de la Secretaría de Control de lo punitivo y de lo operativo permanentemente. Bien. Yo te agradezco que hayas venido. La idea es convocarte a vos con gente del Poder Judicial también. Con mucho gusto. Para tratar de generar posibilidades, perspectivas, alternativas. No tenemos pretensión ya desde hace mucho tiempo ni de riña, ni de pelea, ni escándalo, ni nada de eso. Sino tratar de hacerle la vida más llevadera a la gente. Punto y aparte. ¿Vos sos radical? Sí. Qué difícil de estar, ¿no? Sí. Ayer tuvimos un plenario de agente de nuestro espacio político, NEO, el cual me ratificaron en la conducción y en la presidencia de este espacio, que es el más importante del interior de la provincia de Santa Fe, 17 intendentes, 60 presidentes comunales, y ratificamos nuestra absoluta pertenencia al Frente Progresista Civil. Son bastante más joven, mucho más joven que yo. ¿Votaste en el 83? No. No, no. No voté en el 95. Un pibe, claro. Y tenía cuándo, ¿en qué año naciste vos? En el 74. O sea que tenía nueve años cuando don Raúl dio la sorpresa del siglo. Bueno, lo habrás estudiado. Porque esa es otra de las excusas, ¿no? ¿Sabés que el secretario de gobierno de Funes, cuando presentó la quinta de Funes, que iba a ser un lugar de memoria, dijo que le gustaba eso porque iba a ser un centro de atracción turística. Le dije, flaco, acá mataron gente, acá secuestraron y torturaron. Entonces el tipo dijo, bueno, pero yo no viví la historia esa. Claro, muy joven también. Yo tampoco viví 1810 y sé que la primera junta, Mariano Moreno, tenía dos cosas que no lo dejaban hablar, ¿no? Y que estaba con él a saber, que era un militar honorable y todo eso. Pero bueno, pero este es un regalo para vos y para muchos radicales. Porque fíjese qué paradoja, ¿no? A la misma hora prácticamente que moría Raúl Alfonsín hace siete años...